Hola, 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 amigas y amigos tejedores. Hoy voy a enseñarles cómo hacer el crochet tunecino pero a lo redondo. Hoy les quiero enseñar cómo hacer un círculo con el crochet tunecino. Espero que les guste. Primero hay que saber el radio que uno quiere, la distancia entre el centro y la orilla del círculo, lo que tú quieres. Y ese es el número de cadenas que deberías trabajar. Para este ejemplo yo solamente voy a trabajar con 5 puntos. Entonces trabajo los 5 pero además tengo que trabajar una cadena adicional. Voy a girar la cadena y trabajar en estas hebras traseras de la cadeneta. Bueno, inserto el gancho, tomo hebra y subo una gaza. Hago una cadena y luego la tomo y las paso por las dos. Ahora veo aquí la cadena que hice, tomo la hebra exterior y otra vez hago un punto. Regreso a la cadena de base y subo una gaza. Ahora hago una cadena y luego tomo hilo y la paso por dos y la paso por dos. Ahora puedes ver esta hebra como vertical. Ahí es donde voy a tomar hilo y subir un punto. Aquí en esta gaza exterior y ahora regresando a la cadena de base. Ahora tengo cuatro hebras. Hago una cadena, luego tomo hilo y la paso por dos, otra vez por dos y otra vez por dos. En esta hebra vertical tomo hilo, en la que sigue, otra vez y en esta hebra exterior, otra vez y ahora en la cadena de base. Y tengo cinco hebras, trabajo una cadena, luego dos, dos, dos y dos. Y una vez más, en la hebra vertical, en cada una, tomo hebra, en esta hebra exterior y ahora en esta instancia, inserto la aguja para que quedan dos hebras por encima. Tomo hilo, hago una cadena y luego dos, dos y ahora hay un común triángulo. Aquí tengo cinco puntos y en la orilla exterior también tengo cinco puntos. Ahora encuentro la primera hebra vertical, tomo hebra, o tomo hilo digo, y ahora trabajo una cadena y luego tomo hilo y la paso por dos. Tomo esta hebra exterior, tomo hilo, ahora regreso al lado del triángulo de base, en esta hebra vertical, tomo hilo. Y la paso por dos, ahora una cadena y después por dos, y por dos. En esta hebra vertical, tomo hilo, en esta exterior, tomo hilo, en la de base, una hebra vertical, tomo hilo, y la paso por dos. Se me olvidó hacer la cadena, una cadena, y luego la paso por dos, y dos y dos. En esta hebra vertical, tomo hilo, en la de base, y ahora una cadena, y dos, dos, dos y dos. Una vez más, aquí, dos, tres, en la hebra exterior, y ahora llegamos al último punto en el triángulo de base. Y en vez de insertarlo solamente en la hebra exterior, debo insertarlo para que quedan dos hebras por encima. Ahora trabajo una cadena, y luego tomo hilo, y la paso por dos. Dos muchas veces. Y ahora tengo dos triángulos unidos. Y vamos a seguir así, haciendo seis triángulos seguidos. Ahora hemos llegado al punto donde tenemos cinco triángulos, y nos falta hacer la sexta para completar el círculo. Voy a tomar hebra, tomar hilo digo, una cadena, tomar hilo, y la paso por dos. En esta hebra vertical, tomo una, tomo hilo de nuevo, una cadena, y tomo hilo, y la paso por dos. Una en esta, una en esta, una en esta hebra exterior, en el triángulo de base, una más, una cadena, y la paso por dos. En cada hebra vertical, tomo hilo, en la de base también, una cadena, y la paso por dos. Terminamos. Y acuérdense en la última, de tomar el hilo, pero con dos hebras. Entonces, no sé si pueden ver, encima del gancho, tomo hilo, una cadena. Bueno, ahora, uno puede rematar esto, y coser los lados juntos si quiere, pero a mí me gusta cerrarlo de una con el gancho. Ahora, lo importante, es ver, estas cadenas, que están en la orilla, donde comenzamos. Bueno, voy a insertar el gancho en el primer punto, pero desde el lado revés. Y ahora, inserto el gancho en la gaza que tiene este hilo trabajador, y lo paso así. Ahora, si vemos, miramos con cuidado, aquí, este es el lado derecho del trabajo, pero lo estoy viendo por el huequito. Voy a pasar el gancho por debajo de estas dos hebras del primer punto, y aquí, tomo el hilo vertical del lado derecho del trabajo, y lo paso por todos los puntos que están en la aguja, luego inserto la aguja bajo las dos, tomo el hilo aquí, la paso así, un punto raso, un poquito flojito, está bien. Por dos, encuentro el punto vertical, y ahora finalmente, solamente hay una hebra, y en este lugar, trabajo por dos hebras, y todo se trabaja. Y está unido el círculo, y la orilla, un poquito, no impar o no igual, pero eso se puede arreglar de otra manera, si se quiere. Voy a destejer. Para evitar este aspecto impar, inserto el gancho en medio de las dos hebras, y por el nudo, y tomo la gasa que está viva, y ahora continuamos uniendo los extremos como hice anteriormente. Y ahora solamente por la hebra, última hebra, y en este caso por las dos. Y ahora sí está completo el círculo, y aquí la unión un poquito más refinada. Bueno, en fin, normalmente se puede trabajar un punto bajo, más una cadena, por toda la orilla, de esta manera. Voy a trabar un punto bajo, una cadena, un punto bajo, una cadena, un punto bajo, una cadena, por todo el círculo. O pueden acabar la orilla, como quieran. Y ahora, espero que suscriben a mi canal, y que de vez en cuando, dejan, dejan jugar todas las publicidades enteras, o que pinchen en las publicidades. Porque eso me permite seguir trayéndoles videos educativos del tejer de alta calidad. Esto es un círculo bastante pequeño, pero con un gancho con cable, se puede hacer una alfombra, o lo que quieran en forma circular. Espero que les guste. Soy el tejedor listo. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.